Pobladores del barrio Villanueva del Distrito 3 de Managua se vieron beneficiados con la atención médica que recibieron en clínicas móviles. Estamos atendiendo medicina general, pediatría, toma de papanicolau, toma de VIH, gota gruesa, atención odontológica y ultrasonido básico. Las estiatosis hepáticas, hepatomegalia, las más frecuentes, problemas renales como los cálculos, a veces cálculos en la vesícula, dependiendo de la sintomatología que trae el paciente, se le hace la indicación. Los problemas prostáticos, las hiperplasia prostática, los ultrasonidos obstétricos también se hacen. Y ahí lo primero que está cerca de nuestras casas y por todo, por todo es bien, porque el medicamento, todo, y la atención. ¿Para qué? Solo Dios es el que manda todo esto y el gobierno. ¿Usted, por ejemplo, qué servicio está interesada en hacer? Ahorita son los riñones que me dan piezas de aquí y a eso vengo, a ver si es. Me ha estado fregando el corazón. ¿Aprovechó la feria para venir a atender? Sí, el Manarocita me llamó que había esa feria. No vivo aquí por el distrito, pero me dijo que había feria aquí, entonces me vino. ¿Qué es su nombre? Candida Sotel. Gracias, doña Candida Sotel. Pues, dándole gracias a Dios primeramente, ¿verdad? Que vinieron los médicos cerca de su casa, de cada uno, porque si uno está más cerca también y los médicos más cerca de uno, atendiéndolo y dando pues este beneficio que uno tiene, ¿verdad? La población, nosotros, para recibir de parte de los médicos las medicinas cerca y las consultas muy buenas, pues estamos siendo bien atendidos. Gracias, pues, al buen gobierno, al presidente y a la vicepresidente también que nos da ese servicio. ¿Qué servicio nos usted daba hoy? Pues, las niñas andan enfermas y, pues, andan bastante agripadas y usted sabe que van a clase, entonces, pues, estamos más cerca aquí y no pierden clase y vienen a la consulta. Y ahí nomás, pues, aprovecho yo también de pasar la consulta también. ¿Qué edad tiene la niña? La niña tiene siete años y ocho años. Son mi nietecita, pero aquí ando yo representándola a ella también. Bueno, yo soy cristiana y la verdad es la cosa, pues, damos gracias al Señor primeramente, ¿verdad? Porque Dios es el que pone esto, ¿verdad? Para Noticias 12, Gloria Campos.